¿No ibas pensando en qué va a ser la bárbara después de operarse? No, no, no. ¿Cómo? No, nada. Yo estaba mentalizada y preparada para sufrir uno de los dolores más grandes de la vida. Y ya. Y ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Para ti no había un antes y un después. Era ese momento va a ser el que determine qué va a ser la bárbara del futuro y qué no. Sí. Digo, porque todos hacemos, o sea, todos vivimos anclados al tiempo. Y creo que todas las experiencias que tenemos van ligadas a una experiencia después. Por ejemplo, yo ahorita que estamos grabando, pues ya estoy visualizando cómo voy a hacer los clips, cómo voy a subir el video. O sea, no es como que esté completamente deslindado de... O cuando vas al antro, pues vas al antro y pues vas a ver qué pasa. Pero... O vas y vas y. Estás tomando y dices, pues voy a ponerme bien pedo, ¿sabes? Ajá. O sea, por eso te pregunto que sí, qué veías después de la operación. Yo después de la operación veía una bárbara segura, veía una bárbara plena, veía una bárbara... Te visualizabas así. Feliz, me visualizaba con un viquinazo. Ok. Me visualizaba haciendo lo que amo más sintiéndome al 100%. Bailar sin tener que estar incómoda, tratando de ocultar eso. No, bailar ha sido una chinga. Bailar y ponerme vestidos tipo para boda era una friega. Me imagino. Era una friega. Era un dolor aparte. Te dolía. Sí, pues, o sea, ¿cuánto fue el tiempo máximo que tuviste un montaje, por ejemplo? ¿De horas o más? Todo el día. Todo el día. O sea, ni siquiera en tu casa era como que no. Literalmente te levantabas y... Exacto. Todo el día. Todo el día. Guau. ¿Pero por qué? Porque tú no... O sea, tenías que vivir... O no lo tenías, sino que sentías necesidad de no vivir con eso. Exacto. Y eso no tiene que ver con algún... O sea, perdón la pregunta, pero no tiene que ver esta relación de no sentirte cómodo con el tamaño de tu pene. No. ¿No? Con el simple hecho de tenerlo ya me daba repulsión. Ok. Guau. Todo el día... No, mames. No, no, no. Todo el día. O sea, todo el... Llegó un punto en que no sentías o mentalmente bloqueabas la sensación de dolor. Bloqueaba la sensación, ajá. Y eso no era dañino. O sea, me imagino que sí, hasta cierto punto. Pues me imagino. ¿Qué tan drástico pudo haber sido el estar viviendo así para la operación, por ejemplo? ¿No hubo algún efecto? No hubo. Ajá, no. En el funcionamiento. Al menos a la hora de vivir. No había alguna... A la hora de vivir, ¿cómo? Sí. Pues no sé, o sea, a largo plazo estar todos los días... Pues no, me imagino que sí. Puede ser. Puede ser, porque una vez, fíjate... Pues ya, sí, ya te conté otras cosas. Sí, ya conté yo que me bichaba para ir al baño, o sea... Este... Sí. En una ocasión fui a una boda. El vestido que usé en esa boda era como un traje tipo un blazer largo. ¿Sí me explico? No, no tengo ni idea de lo que sea un blazer largo. Bueno, usaba un vestido... Un vestido en X. Sí. Me puse, pues, un calzón especial para ocultarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es un calzón especial? Una media. Literal, una media. ¿Ubicas las medias? Sí, una media. En forma de calzón y ya. O sea, es grueso. Es gruesecito. Ok. Ajá. Sí, porque platicando con Jesús, el D-Rose, drag queen, este, pues, platicó el que no había mucha mercancía de este tipo de... Ajá, sí, 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 sí. De vestimenta, ¿no? Literal es un calzón con media. Ok. Entonces yo llegué a la boda y ya me sentía incómoda. De que, ay, no, me está oliendo, está muy apretado esto. Muy apretado. Entonces ya no aguanté. Ya había pasado mucho, mucho tiempo. Fui al baño. Estaba negro. No mames. Estaba negro. O sea, no tenía circulación. Y entendí el dolor de que, oh, con razón no aguanto el dolor. Pues ahí me estuve en el baño hasta que... Agarró color. Agarró color. Y pues ya, vámonos otra vez. Otra vez te lo pusiste. Se te valió madre. Claro. Yo no iba a salir, yo no iba a salir con, con nada. Pero no sé, o sea, hacerle... Desacomodado. Hacerle unos cortesillos en las piernas para que se, sabes... La, la, la... No. Bueno, no, no se podía, ¿verdad? No se podía. O sea, es que... Bueno, es que era, era completamente... ¿Qué tan grueso era, por ejemplo, de los muslos? No, en los muslos no había nada. Era un calzón. Ok. No, pues no había manera de... No había manera. No había manera de... No me puedo decir. Literal, te valió. ¿Y cuánto tiempo estuviste después? O sea... Como unas... Del año. O sea, fue eso. Te diste cuenta. Estuviste ahí tanto tiempo. Y después te lo viniste a poner. Y estuviste cuánto tiempo más. Unas... Pues hasta la... Ya esta noche. Hasta la madrugada. Y no te volvió a doler. O sí. O sea, llegaste a tu casa y... Fue como que ya. Llegué a mi casa y fue... No puede ser... Negro, literal. Negro. Pero en tu mente no... O sea, literalmente pudiste bloquear esa sensación. Qué curioso funciona el cerebro, eh. Ajá. O sea, cuando no... Igual cuando estamos distraídos, muchas veces no sentimos el dolor de... Ajá. De las cosas. O las cosquillas. Por ejemplo, cuando me hacen pedicure, yo soy una persona muy cosquilluda. Que en el momento... Yo estoy viendo a la persona que me está haciendo el pedicure. Yo soy de pegar patadas. De reírme. De no. De ah. Agarro el cel. No veo nada. Y estoy tranquila. Puedes deslindar completamente de eso. Ajá, sí. Y... Wow. Es que, o sea, me... Me llama la atención como muchas de las cosas que vivimos son muchas veces potenciadas. Ajá. Por el pensamiento que tenemos acerca de esas cosas. Ajá. Parte de eso son las expectativas. Que, pues, no... Yo, la verdad, eh... Tuve problemas con hacerme expectativas de las cosas. Y creo que todavía me sucede, pero, pues, como toda persona... A veces te emocionas por algo, ¿no? Y no puedes evitar que te sientas mal con el resultado que tú no esperabas. Pero también está la parte de por qué... Por qué tengo que limitarme a sentir. Ajá. O sea, por qué.